Me empiezo a relajar después de un tiempo y empiezo a hablar, 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 hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz y este es un nuevo episodio del podcast de Samarit. A los que me conocen, un gusto tenerlos de vuelta acá. Y a los que acaban de llegar, pues, bienvenidos. Como dije, soy Beatriz. Me pueden encontrar en Instagram como Samarit. Soy brasileña y vivo en Santiago de Chile hace ya dos años y largo, dos años y medio, con mi marido Christopher y nuestra gatita adoptada recién, no sé, unos seis meses ya, adoptada de Cachupina. Y bueno, hoy es 18 de marzo de 2020 y decidí hacer un nuevo video, subir. Primero porque ya tenía ganas de grabar, ya debería haber hecho un nuevo video hace rato. Y también porque con todo eso del coronavirus que está pasando, pensé, mejor grabo, enseño lo que tengo listo y, no sé, quizá entretenga a alguien por un ratito. Y les llega a sentirse bien, porque con todo eso yo creo que la gente, nosotros todos estamos muy nerviosos, muy ansiosos, con miedo de lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿cierto? Y tenemos que obtenernos, con ánimo, productivo y todo más. Y eso, bueno, acá en Santiago, acá en Chile, la gran mayoría de las empresas ya ha liberado su funcionario para trabajar desde casa. El presidente Piñera hoy decretó, creo que, ¿cómo se llamaba? Estado de catástrofe de algo, no sé, no se me olvidó el término. Pero ya están tomando medidas, las escuelas están sin clases, trabajos, como dije, la gran mayoría de las empresas, pues, a todos de home office, la empresa de Christopher puso a todos de home office y los que no pueden ser home office por algún motivo de, no sé, de su función o qué sé. La empresa nos está pasando a recogerles a casa y a traer, a traerlos de vuelta después del expediente para que no tomen el transporte puro. No sé, sé que mucha gente no tiene esos beneficios. Es complicado, es un momento bien delicado que estamos viviendo, pero, sí, creo que tenemos que mantener el ánimo y la calma. Ay, eso, no entrar en pánico, no desesperarnos de comprar, no sé, mantimientos para tres meses, esas cosas, ser conscientes colectivamente con todo. Y, pues, eso, estamos acá esperando, nos encontramos bien, todos, nuestras familias, hasta el momento todos se encuentran bien. Nadie está enfermo, ni con nada, felizmente. Y estamos, bueno, espero que todos ustedes, su gente querida también se encuentre bien. Eso, con mucho ánimo para enfrentarnos lo que nos viene, ¿cierto? Así que, bueno, mejor empezar, ¿no? A contarles lo que tengo listo. Sé que hace ya un tiempo que no vengo acá. Así que, bueno, este fue el último patrón que publiqué. El mariposasweater. Es un chaleco, como pueden ver, de lana de acá, de Miss Babs. Es una colaboración con Miss Babs Yarns. Es la base de ellos que ocupe acá, se llama Yousa, no sé cómo se pronuncia bien. En el color Feather Hat. Ese verde muy, ojalá sea. Se ve muy amarillo en la foto, en la pantalla. Es más, es verde. Es bien más verde. No sé, qué tipo, qué tipo de planta es. No sé, y un verde verde. Sería un verde verde planta, no sé, un verde. No es tan amarillo, así como parece. Y bueno, es un patrón de... Se empieza desde abajo para arriba, falta esconder una colita acá. Yo publiqué hace un momento, porque hay unas colitas acá dentro. Y siempre me da flojera, muchas veces no las escondo. Lo que se puede es disfrazar y todo más. Tejo. Me da mucha flojera esas terminaciones. Yo de hecho intento hacer todo así como sin costura ni nada. Porque eso, conmigo corre un gran riesgo de que nunca se ha hecho un secreto. No lo conté a nadie, ¿vale? Pero bueno, entonces es un patrón de puntos deslizados. Así que forma esa textura. Son, parecen pequeñas mariposas, yo creo, por eso el nombre. Y forma esa textura así, no sé, un poco tridimensional. ¿Ven? Pero son solo puntos deslizados. Es súper adictivo. Porque es bien rápido que uno forma la mariposa. Y la vuelta se... Yo tengo las esas, además, no sé si cuando ustedes también trabajan con puntos deslizados, les parece así. Pero a mí me da la sensación de que es muy rápido. Porque no trabajas solo los puntos de la vuelta. Solo los pasos. Los deslices. Y pues, desde abajo para arriba, bien boxy. Bien calentito. Y acá arriba tiene ese detalle que es también como si fuera un elástico deslizado. Un elástico con punto bobo deslizado. Y eso. Un poquito de vueltas cortas para dar aquí el formato acá del hombro. Y después se hace el cuello. Que es sencillo. Nada de más. Es un crew neck. Y después se levanta los puntos para las mangas. Un par de disminuciones. El elástico con el puño. Y voilà, terminó. Es bien rápido apesar de ser un chaleco. Es rápido yo creo que porque es lana de K. Y de K. No sé cuántas cebras son en español. Yo ocupé, creo que el palillo fue, si no me engano, tres y medio. No. Tres y setenta y cinco. Yo tengo la tensión bien floja. Entonces, yo ocupé tres y setenta y cinco. Dudo porque es uno de mis favoritos. Pero muchos testes ocuparon cuatro o cuatro y algo. Y va súper rápido. Es bien calentito. Yo creo que ya que empiece a hacer un poco de frío acá en su tía. Tal vez para poder ocuparlo. Porque aquí todavía tenemos sol y... Y full verano. Parece. Las noches ya empieza a estar un poquito más fresco. Pero... Pero... Ay, eso de mariposas, suero. Las tallas van desde... Nueve tallas, sí. Van desde el XS hasta el 5XL. Y yo no sé de memoria ahora. La negra que puede estar acá apuntando. ¿Legonda? Sí. Yo creo que... Vale. La más chica va... Tiene ciento y cinco de pecho. Centro y cinco centímetros de pecho. Y cuarenta y dos pulgadas. Y la más grande tiene... La más grande... No sé, la más grande. Un ocho y cinco de pecho. Setenta y cuatro pulgadas. Eso. Y lleva... No me acuerdo. Ahora serán ocho. Ocho... Ocho... De... Olgura. Olgura. No sé cómo se dice. Positive X. No sé. Otro término que... Yo siempre... Siempre... Digo, voy a mirar cómo se pronuncia ese término. Y nunca lo hago. Y siempre vengo acá y nunca sé... Lo que estoy diciendo. Pero me tienen que perdonar. Son los privilegios de ser... Extranjera. A veces. Uno... No sabe... Exactamente el término yo... Creo que... Bueno, que está bien. Cierto. Que más. Entonces, es ese. Es... Yo ocupé dos avíos del Yosa. Lo que da más o menos... Es como mil cien metros. Y... Es súper rápido realmente. Para un chaleco yo encuentro. Ojalá les guste. Bueno. Otro chaleco. Que ahora acabó de empezar el testeo. Todavía tenemos plaza para las tallas... Las tallas más grandes. Es ese. Es el Gottenburg Suer. Que... Está hecho en... Esto es fingering. Es más... Está finito. Está hecho en palillo 3.25. La lana es... Es... Merida sede. De Cascade Yards. En el color... China Blue. China Blue. Me parece súper bonito. El color es... Me encanta. Eso se ve bien. Es bien así un azul... Un poco gris. También de abajo para arriba... Un... ¿Cómo se dice? Un elástico bien... Un poquito acá. Después ya empezamos con todo este panel de... Calado. Un poco... Que son conformes con esos ojos... En la parte de delante... Atrás... Es todo... Punto jersey. Y sigue... Todo eso... Hasta... Arriba. Un poquito... Para la parte de delante... Y detrás... Un poquito también... La misma... La misma construcción... Construcción... Que el mariposa... Un poquito de vueltas cortas... Para hacer la caída del hombro... De bata puntos... Para... La manga... Y eso... Solo que esas manguitas... Son... Tres cuartos... No... No... No tenía la onda para hacer hasta el final... La verdad es eso... Y... Bueno... También... Me gusta un poco... Yo creo que... Esa es más como... Yo no la vi suerte... Pero... Estoy un poco así... En duda... No sé... Que ustedes piensan... Yo la veo más como una... Polera... Pero... Como un top... No sé... Yo no... Es calentito... Sí... No... Pero yo lo ocuparía más en el verano... En la noche... Acá en Santiago... O... No sería... Diferente del mariposa... Que es algo que me pondré... Para el frío... Eso es más... Algo así... Intermediario, digamos... No... No creo que es tan... Frío... La briga... Sí, claro... Es lana... Pero la cuca... O la seda... Yo creo que no... No es tan... Caloroso... No... Caliente tanto... Y... Entonces... Yo creo que... No sé... Funcionó bien... Con las manguitas cortas... Tal vez... Si tuviera lana... Para hacerlo... Largo... Igual... Lo hubiera hecho así... Me gusta harto... Y... Yo quiero sacarme ya... Las fotos con él... Para poder... Ocuparlo... Porque... Hasta que saque las fotos... De que van a... En el patrón... Me da un poco de miedo... Que no sé... Un día... No sé... Va a comer sushi... Y me cae la salsa soya... O... No sé... Vino... O cualquier cosa... Pase... Y... Arruine... El... El tejido... Ah... El otro... Que voy a empezar... Un testing con... Ah... 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 Ahora... Es... Este gorrito... Que... Yo lo llamé... Corumbau Suero... Yo lo empecé... Y lo hice... Esa semana... Y... Lo quise llamar... Corumbau... Ah... Porque... Corumbau es una ciudad... En... No sé es una ciudad... Es una... Un... Un... Un local... Un bahía... Donde... Yo iba... Comecei a pase... Cuando era niña... Ah... Que teníamos vacaciones de verano... Y es un lugar... Precioso... De lindo... Es... Era una... Y nosotros íbamos a una... A un hotel allá... Así... Muy aislado... De la... Del mundo... De la civilización... Yo pasa... Me acuerdo que pasaba todo el día... En la playa... Jugando... Íbamos... Me acuerdo de hacer kayak... Con un papá... Ah... Eso... Pasaba todo el día... Jugando... Siendo feliz... Niña... Y... En la playa... Y... Era muy... Muy bonito... No sé... Y... Así cuando yo pienso en un lugar... Bueno... Donde... No sé... Me gustaría estar... Así... No sé... Cuando pienso en un lugar feliz... Cuando tengo así... Ay... Quiero dormir... No sé... Me entra en somnia... Pienso... Relaja... ¿Dónde estás? Estoy ahí... Encorumbada... Acostada... En una hamaca... Con una brisa del mar... Relajando... Tejiendo... Leendo... Un libro... No sé... Ahí... Es... Y ahí... Quise traer... No sé... Esa sensación de conforto... Pese a... Que yo siento... Cuando pienso en ese local... No sé... Para... Este... Gorrito... Es sencillo... También... Es... La única patria más complicada... Tal vez... Es... El elástico... Ese duplo... Acá de abajo... Que... Uno... Tiene que hacer... Montaje... Provisional... De puntos... Y... Después... Trabajando... El doble del tamaño... De eso... Del elástico... Después... Tiene que poner... Esa parte... Provisional... El montaje... De ese punto... De una otra aguja... Y tejer... Junto... Con... Los puntos... Que están... Aquí... Para que quede bien... Observada acá... Y... Así... Duplo... Yo descubrí ese... ¿Cómo se llama esa parte? Un poco... Un poco... Y... Me encanta... Que sea duplo... Me... Yo tengo mucho frío... En la cabeza... Para mí... Es una de las partes más... Definitivas... Y... Si... 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 Si tengo... Un... Algo en mi cabeza... Calentándome... Ah... Yo estoy bien... Si no, puedo estar con miles de bufandas, chalencos y tal, igual, me siento mal. La cabeza y los pies. Pero es curioso, porque los pies, aún en el invierno, mi marido duerme con calcetines todo el año. Verano ya está en el salón con problemas con calcetines. Yo hasta el invierno duermo sin calcetines y con el pie para fuera de las cubiertas. Acá en Santiago, que no es ningún frío terrible, pero en la noche son 0 grados, 3 grados y tal. No puedo tener los pies adentro de las cubiertas, me desespero. Pero durante el día, si pongo un calcetín de lana, me encanta tejer calcetines y ocuparlos de esos de lana. Realmente siento que mis pies se mantienen mucho más calentitos cuando estoy con lana que con esos calcetines de algodón. La única cosa que no me gusta hacer con los calcetines de lana, no sé si ustedes van a concordar conmigo o no, es salir a caminar así como hacer jogging o cosas así, correr. Yo siento que lastima un poco el pie, el tamaño de los cipuntos o algo así. A veces el roce me lastima el pie. Entonces para hacer esas cosas yo voy con un calcetines normal de tienda que uno compra. pero para estar calentita realmente, para cualquier cosa que no sea eso, que no sea hacer ejercicio afuera así, corriendo o algo así. Yo voy con los ocupos. Bueno, eso antes que se me olvide comentar. Es lana Bell también, de acá cerca, que me encanta. No es un patrocinio ni nada, solo que es acá cerca y yo siempre voy allá. 100% lana. No me acuerdo el número de color, pero es como un amarillo así, mostaza. Tiene solamente estos cables así, es bien sencillo. Después disminuí aquí para la corona. Cucurucu. No sé, en posgués yo creo que se llama cucurucu. Cucurucu. Así como se dice. No sé, en español. Supongo que no será cucurucu. Pero... Aquí también. Mira. Jamás. Cuanto más dentro de un gorro, ¿quién va a ver eso? Nunca, ¿cierto? Estoy pensando en tal vez poner un pomponcito de lana acá. Me encantan los pompones. No sé, yo ocupe palillo tres y medio para hacerlo. La lana esa que ocupe en Gravely está listada como Sport. Pero yo creo, yo me parece de acá. Tal vez comparando, no sé, con una u otra. No sé. No sé. No sé. Parece tal vez un poco más genuita. Bueno, ahí no sé. En Nueva dice que es Sport. Yo, para mí, ella es de acá. Pero... Yo puedo listarlo, yo creo, como Sport. Porque dice en Nueva que es Sport. Voy a intentar averiguar mejor al final cuál grosor es. La otra que ellos dicen que es de acá, yo diría que es Worsted. Que es para palillos cinco. Entonces... No sé. No sé. No sé. Si ustedes tienen un nivel, ¿saben? ¿Qué les parece? No sé si en vuestros países llegas a Margo. Bueno. En eso. Eso... Yo voy a empezar el testeo esos días. Así que... Si tienen interés y quieren participar, escríbanme, por favor. El patrón va a estar en inglés. yo quiero empezar a ofrecerlos en español también. A lo mejor ahora que estamos todos de cuarentena, empiezo a traducir y no sé, veo algún, alguien para traducirmelos o revisar, porque como pueden ver el español acá no es 100% español, ¿cierto? Entonces necesito que alguien me ayude porque... y Christopher, pobre por mejor, buena voluntad que él tenga, él no entiende, no conoce los términos, que el tejido son muy, muy específicos. Entonces, eso. A lo mejor empiezo a traducirlos. Y el último que... bueno, no el último, también tengo aquí unas madejitas que les voy a hablar. Es ese. Es un... un... sal rectangular, un estolo, un wrap, no sé cómo definirlo. Ah, que estoy tejiendo no debería, no debería terminarlo. Es bien sencillo. Ah, estoy ocupando esa lana, es chilenitz, de Connie. Ah, cuddly sock, yo creo... no, nube. No me acuerdo la base, yo creo. Voy a mirar y pongo después, para que ustedes vean. El color es imagination. Y la base, yo creo que es nube, finger fingering, si no estoy equivocada. Que es 100%, no, 75% lana merino y superwash, y 25% nylon, puede ser. Voy a verificar para no decir. Y bueno, y la otra, la blanquita, es esa alpaca indecita. Me gusta mucho esa lana. Pero es muy suave. Esa otra también, la de Connie también, super suave. Pero, esa para trabajar a veces es un poco, se parte. Las lebritas son un poco sueltas. Entonces, para hacer... A veces me... Uy, me canso un poco. Me frustro. Pero... Me gusta mucho que es suave y es 100% alpaca. Y... Ahora ellos están empezando con unos colores... Antes esa línea solo tenía colores naturales. Ahora van a tener colores también... Ahora ya tienen. Yo de hecho vi cuando fui a la Anabella acá al lado de casa a comprar. Es de acá. La dada para ese. Tenían... Creo que mostaza. Un azul bien así... Profundo como... Azul marino puede ser. No sé si se ocupa ese término en español. Bien, bien, bien oscuro. Entonces... Es bien sencillo. Es un chal. Acá. Con esas rayacitas. Con colados. Entonces, pues son secciones así de... Alternando. Y creo que en el final voy a poner otro colado. Un laborato así. Para darle un chal. O no. Tal vez haga todo así. No sé. Todavía no... No deciré. Yo... Normalmente... Voy tejiendo y voy escribiendo en el patrón. Mientras lo hago. No sé si será el mejor método. No. La gente que... Los otros diseñadores... No sé cómo hacen. Pero... No sé si hacen muestras. Y ahí van... Planean todo el diseño. Todo el patrón. Y después lo tejen la... El primero... La primera muestra. Era... Ok. Yo voy normalmente... Escribo la próxima sesión que voy a hacer. Entonces no... No decido mucho... Las cosas como... Mucha estelación. Es un poco... Un poco freestyle tal vez. No sé. No. No sé si es freestyle. No sé. No sé si es freestyle. No sé... No sé si es freestyle. Y acá. No sé si es freestyle. A veces no... Depenendo de eso. Por ejemplo, no hice muestra. Se me hizo un punto. No sé si es el punto. Una tonelada por lo que me ha agradado. Y... Y después... Estoy sí esperando que cuando el bloqueo se... Estire un poco más. Quede un poco más ancho. Pero... Eso. No... Yo no soy muy rígida, o calculadora, planeadora, así como voy a diseñar. Lo que me gusta es el tacto, es intuitivo, es ir después y después que la muestra, pero el primer ejemplar está hecho. Ahí sí, yo me siento y empiezo a calcular todas las tallas. Ahí sí, pero es otra etapa del trabajo, creo. En ese primer momento yo voy más con la intuición, con el feeling. Planeo, por ejemplo, veo el número de puntos del calado ese. No llego y monto los puntos así al freestyle, pero... Hoy intento mantenerme mínimamente suelta a la hora de... ¿Qué pasó acá? Ah, sí. No era nada, era solo la colilla del motel, de los puntos de la primera carrera. Eso no... Es ahí. Un chal, alegre, así. Un eligerito. Para ahora que no empiecen las temperaturas a caer un poco acá en Santiago. Y bueno, el último que quería enseñarles... Yo tengo... Esos... Separe esas dos... ...lanas. De las dos yo tengo una cantidad grande, suficiente para hacer un chaleco. Estoy en duda si hacer dos chalecos o hacer un chaleco o dos chales. Quería pedirles la opinión de ustedes. Este es Knit Peaks. Ambas de esas dos yo compré por Reverby. Por el... No sé si ustedes ya han visto esa opción. Cuando van a Reverby pueden ver el stash de las otras personas. Pueden ver que la gente tiene catalogado ahí. Y... Puedes poner como opción ver lo que la gente está dispuesta a vender o a cambiar. Intercambiar por otra cosa. Y... Yo compré esas dos por... Por ahí. Y... Sale más barato que comprar directamente en la tienda. Yo... No sé. Yo encuentro al menos. Y... A veces es bueno que uno puede encontrar cosas que ya no existen más. Entonces... No es solo el caso de esos. Esos yo compré para hacer diseños. Entonces... Um... Quería colores que están activos y todo más. Y bases que están activas. Y... Me gustaron mucho. Este aquí es un... Un poquito más trazado de lo que se ve ahí, creo. Um... Es... Knit Peaks, Gloss Fingered Velveting. Um... Es... Es medida seda. Um... Yo tengo como 800 y algo... 800 metros, más o menos, yo creo. Uh... Que sería suficiente para hacer un chaleco. Yo estoy pensando en hacer un chaleco. Um... No sé. Tal vez con... Um... De... De... Canezú redondo. Y... Aquí con algún detalle de calado. Algo así. No sé. Estoy en duda. Pero... Tengo muchas ganas de... Montar los puntos. Ya con esa. Me pica los deditos. Así. O tal vez... Otro de esos así. Me encanta esa... Um... ¿Cómo se llama? Ese modelo de... De que viene... Se teje desde abajo hacia arriba. Y como que sea un poco más... Ancho. De que el tamaño del pecho. Y... Con el... No sé. El drop shoulder. Con los... Hombros caídos. Acá. Que empieza la mano. Y empieza a arrancar desde abajo. Más boxy. Así. Y cortitos. Me... Me están gustando mucho ese estilo. Últimamente. Ah... 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 Entonces estoy pensando en hacer... Un otro así. Al estilo mariposa. Pero el fingering. Ah... O... No sé. O... O tal vez te marcan esos regolos. Por un poco... En duda. Ese aquí... Es... Ah... También compré por Rubbery. Es... Drops Baby Alpaca Silk. Y ese me dice... Me decía que era... Ah no. Ese es Sport. No era de acá. Ese era Sport. Y... Es marroncito. ¿Ven cómo se ve ahí? Es muy, 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 muy suave. Y yo tengo también... La cantidad suficiente para hacer... Un chaleco. Tengo cinco ovillos yo creo. Cinco. Hay cuatro o cinco. Sí. Ah... No sé. ¿Dos chalecos? ¿Les gusta hacer chalecos? ¿Les gusta hacer chalecos? A mí me encanta. Ah... Yo... De hecho ocupo... Siento que ocupo mucho más los chalecos. Las... Las poleras. Así cosas que hago que... Los chals. Los chals. Los chals. Me encantan tejer chals también. Bueno, me encanta tejer cualquier cosa en realidad. Yo... Si pudiera tejería a toda la gente que conozco. Pero... No intento controlarme, no salir regalando solamente cosas tejidas a la gente. Porque... No sé. Me da un poco de vergüenza. Yo creo. Ah... Dejo mucho para mi mamá. Mi papá. Ah... Ah... Algunos amigos que sé que les gusta. Ah... Eso. Ah... Christopher todavía sigue guardando su chaleco. Ah... Porque... Empezó el verano y yo lo puse... De lado. Empecé a tejer otras cosas. Me olvidó. Pero... Ojalá quizá... No termine ahora. Para... Esos días. Ah... Para tener... Algo con el que se enfriar. ¿Qué me dicen? Yo pensé con ese tal vez. Bueno... El chaleco también. Pero hacerlo un abierto. Un cardigan. Porque... Yo tengo un diseño ya... Es otro tono de marrón. Otro grueso de lana. Pero... Ya un chaleco... De ese estilo. De abajo para arriba. Marrón. O con eso no sé. Tengo que dibujar. Tengo que pensar. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué les interesaría más? Cuénteme si hay algo que... Que les gustaría más. Si les interesa más Charles. Más chalecos. Vale. Por favor. Bueno... Ah... Yo creo que es eso. Ah... Pensé que no tenía muchas cosas que decir. Y empiezo que... Siento... Me empiezo a relajar después del tiempo. Y empiezo a hablar. 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 No sé. No sé. No sé. Es... Bueno... Hagan lo que les deje feliz. Creo que eso es más importante en este momento. O sea... Que les traiga un conforto emocional. Ah... Y eso. Cuídense. Muchas gracias por pasar ese ratito conmigo. Ah... Si necesitan algo. Si quieren conversar. No sé. Si han perdido algún diseño o algo. Ah... Me pueden escribir. Ah... Yo voy a estar en casa. Tejiendo. Y trabajando desde acá. Y jugando con la gata. Que... La gata sí que está súper contenta de que ahora tiene dos humanos a su disposición. Para darle comida toda vez que ella pide. Entonces yo creo que está muy muy contenta. Porque antes solo tenía a mí. Y a veces yo la ignoraba. Ahora tiene... Cuando yo no le doy. Cristo fuera... Y bueno. Más... Más... Ah... Juegos. Todo demás. Está contenta. Ah... Eso. Ah... Muchas gracias por haber compartido ese ratito conmigo. Ah... Ah... Y por favor suscríbanse. Denle like. Ah... Si quieren. Me pueden buscar en Instagram también como dije en el principio. O... Yo tengo... Yo hice el otro día. Hace un... Un par de semanas. O el otro día. Un par de semanas. Un grupo en Reverie. Ah... Si quieren únanse también. Si se interesaron por alguno de los testeos. Ah... Escríbanme. Será un gusto hablar y conocer más de ustedes. ¿Vale? Eso. Un beso. Chao. Un beso. Claro. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.